Hola a todos. Bueno, aprovechando esta gran plataforma, quiero dar mis agradecimientos a todos esos cubanos que dentro de la isla hacen una labor muy importante, al OMPACU, al Movimiento Cristiano de Liberación y sobre todo, muy especialmente a las damas de blanco, a pesar de las golpizas y a pesar de los encarcelamientos, muchas gracias, porque no sabemos cómo agradecerle todo lo que hacen por la independencia de Cuba. Gracias. También quiero agradecer a los blogueros, a los periodistas independientes y escritores y a artistas plásticas como Tania Bruera, coherente con sus ideas. A la UNIAT. Vergüenza. Mucha vergüenza por todos vosotros por no haber estado a la altura del momento histórico que se estaba viviendo y haber preferido estar al lado de la casta política autogenaria que desde hace 55 años tiene a Cuba sumida en la miseria. Ustedes en estos momentos no nos representan. Siento mucha vergüenza. Espero que algún día sepan rectificar y sepan estar de qué lado deben de estar. Gracias. Gracias.